Música 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 Alta debo, churri debo, debo, galahar Rangho, dorra ish aqiranghe, xajah potomar Música Hito ki jhu lak bena, aaysho khali haathe Thuunный шudhu aashle, aami kuchy hao bota tete Mdomar laga, jayo toyi lachhee Mdomar laga, jayo toyi lachhee, raudu nahari jhe Aami jabu a bambu jabu, aami jabu a bambu jabu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!